¡Esto es! ¡Lorencionamos los líderes del sur! ¡Lorencionamos los líderes! ¡Internacional! ¡Vamos a avanzar! Y mi chica es hermosa y bonita, y mi dulce te quiero mi amor Y mi chica es hermosa y bonita, y mi dulce te extraño mi amor ¡Vamos! Y yo siento lo mismo, también la quiero y la amo Una flor y de primavera, y grítate dulce ese canto ¡Lorencionamos los líderes! 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 ¡Lorencionamos los líder Y eres la chica del baile, y mi amor, y mi cielo, y mi vida. Palma sorrida, palma, 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 palma sorrida. Palma, palma, palma sorrida. ¡Cuidense! 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 Las oídas ahí. Y mi chica siempre soy bonita. Y mi chica siempre rompiendo todo. Y mi chica siempre soy bonita. Y me dicen extraño mi amor. Y yo siento lo mismo. También la quiero y la amo. Soy una flor y de primavera, escrita de dulces encantos. Y mi chica del baile, y mi amor, y mi cielo, y mi vida. Y eres la chica del baile, y mi amor, y mi cielo, y mi vida. Y mi chica del baile, a ti, mi amor, y mi amor, y mi amor, y mi amor, como a mi amor. ¡Ándalos! Llorando te vi salir Llorando de desesperada No pudiste contener Tu llanto desde el azar Te buscabas con las ganas Con queriendo encontrar Al hombre que sueño El primer beso de amor ¡La luz arriba! ¡La mano arriba! ¡Con cariño! ¡Con cariño! ¡Arriba! 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 ¡Mi amor! ¡Con sentimiento! ¡Fuerte! 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 ¡A los brazos del pozo! ¡Tu carrillo! ¡Meregrine! ¡Vamos! Llorando te vi salir Llorando de desesperada No pudiste contener El primer beso de amor El primer beso de amor Te buscabas con la mirada ¡Fuerte! 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 Hoy tú te casarás, olvidando mi promesa Mañana recordarás, que conmigo fuiste mujer De mí te olvidarás, pero no de aquella noche Que quisiste justo a mí, como eras muy feliz Vamos arriba, la mano arriba, la mano arriba Puro muy bien, la mano arriba, la mano arriba La mano arriba, vamos a levantar La familia es ahí Así en la semana, y que quiera clave Algo que siento, y dentro de mi pecho No pude decirte lo antes, y tuve miedo Y a tu rechazo, al llego de todo Y me enamorado, y me enamorado, y me enamorado de ti Y si tú quisieras, serte mi enamorado Yo te prometo amor, amarte Sola, tiqui, 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 tiqui La mano arriba, con cariño Oye, son las comidas en el jahís Los Olimpia Sola Los Olimpia Verona ¡Horrible! La mano arriba ¡Eh! ¡Eh! La mano arriba ¡Eh! ¡Eh! La polma arriba ¡Eh! ¡Eh! Cándalo Y soñé contigo, y todas las noches En tu piel, y diez por tu piel Y no te deshidrates, y tuve miedo A tu rechazo, amigo de tu amor Y me he enamorado, y me he enamorado Me he enamorado de ti Si tu quisieras, serte mi enamorada Yo te prometo, amor, amarte Soy de ti, la voz arriba Edith y Fernanda Edith y Fernanda Edith y Fernanda En SM ¡Qué venido! Vamos a ver acá ¡Ey! ¡Esta! Y me he enamorado, y me he enamorado, y me he enamorado De ti ¡Ey! ¿Cómo? ¡Ananda! ¡Si tú quisieras! ¡Hola! Y yo te! ¡Amarí! ¡Amaríte! ¡Sobre a ti! ¡Huéate! ¡El domingo! ¡El domingo! ¡El domingo! ¡El domingo! ¡El domingo! Florecio Ramos, en los teclados, los líderes del sol Florecio Ramos y sus líderes Para todas las metidosas, ¡arriba! ¡Una voltecita! ¡Una voltecita! ¡Una voltecita! ¡Date nueva! ¡Y mentirosa, y mentirosa! ¡Ay Dios te disto a tu amén! ¡Y mentirosa, y mentirosa! ¡Brazos de otro amor! ¡Mitirosa, mentirosa! ¡Barras que quiero yo! ¡Mitirosa, mentirosa! ¡Brazos de otro amor! ¡El domingo, el domingo! ¡Y te vi brazos de otro! ¡El domingo, el domingo! ¡Y tú estabas con otro amor! ¡No, no, no! ¡Mitirosa, mentirosa! ¡Mitirosa, mentirosa! ¡Abo en la cabecita! ¡Abo en la cabecita! ¡Abo en la cabecita! ¡Abo en la cabecita! ¡Sacúden Pito de nuevo! Yo, y mentirosa, mentirosa, brazos de otro amor, mentirosa, mentirosa, yo te veis que lo me, mentirosa, mentirosa, brazos que quiero yo, el domingo, el domingo, me paso el domingo y te vi en brazos de otro, y el domingo, el domingo, y tú estabas con otro amor, no, no, no El domingo, el domingo, y te vi en brazos de otro, y el domingo, el domingo, el domingo, y te vi en brazos de otro, y el domingo, el domingo, el domingo, el domingo, el domingo, y el domingo, 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 el dom ¡Así mi amor! ¡Eso! ¡Ey! ¡Buenos ojos mis amigos! ¡Cortadena! ¡Alma está arriba! ¡La mano está arriba! ¡La braza está arriba! ¡La mano está arriba! ¡Rájate ya! ¡Un pasito para aquí! ¡Para aquí! ¡Un pasito para allá! ¡Para allá! ¡Un pasito para aquí! ¡Para aquí! ¡Para aquí! ¡Todos líderes! ¡La mano está! ¡Ey! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Levanten la manito! ¡Tecoya arriba! ¡Adiós! 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 ¡Vamos a seguir ganando! ¡Pero ustedes! ¡Somos! ¡Los! ¡Y la manito arriba! ¡Ya! Tarz! ¡Gracias! ¡Y Cristina! ¡Nos! ¡Krino Carillo! ¡ Los líderes van aquí ¡Sabor! 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 Y te di mi cariño Y di todo mi amor Y que daño te hice ¿Para qué? Y tú juegues conmigo Y te di mi cariño Y te di todo mi amor Y que daño te hice Para qué Y tú juegues conmigo Y tú juegues conmigo ¡Arriba las manos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¿Dónde están las mujeres? ¡Las mujeres solteras! ¡Vámonos! ¡Una vantecita las mujeres! ¡Una vantecita las mujeres! ¡Una vantecita las mujeres! ¡Una vantecita las mujeres! ¡Sabor! ¡Era! ¡Y las mujeres solteritas! ¡A ver! ¡Llévate la mano! ¡Y lo cantamos! ¡Sabor! ¡Para qué? ¡Una vantecita las mujeres! Y por tu culpa cantó Me he bugeado en el texto Y en el som para mí Solo y triste estoy aquí Porque tú Te fuiste con otros Pero yo no sé Te hiciste con te ama Que no te veas sin florear Que no te vuelvas Que te quedaras Pero tú Y te fuiste con otro Y te di mi cariño Te di todo Y que daño te hice Para que tú juegues conmigo Y te di mi cariño Te di todo Y que daño te hice mujer Para que tú juegues conmigo Y yo te juro Que aquí te olvidaré Salud Y te di mi cariño Te di todo Y que daño te hice mujer Para que tú juegues conmigo Te di mi cariño Te di todo Y que daño te hice mujer Para que tú juegues conmigo Y yo te juro Que aquí te olvidaré Arre 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 Puro movimiento, puro movimiento, tu papi, tu papi Tu papi, tu papi, tu papi, tú eres Como una madrecita, como una madrecita Pero es mi chorita Si, aquí duviste otra vez, y dime a qué malviste Y ya estás buscando de mí, y ya sabes que ya perdí ¡Debe vivir en marcha! No te puse de aquí, ahora te quiero decir Ahora que quieres ver, tu murió los perdidos Y no te quiero ser, y ya te quede amarte Y no te quiero ser, por todo lo que me hiciste Y no te quiero ver, no te quiero ver Adiós amor, y no regreses La mano se arriba ¿Dónde está el de Coya? La familia es ahí La familia es del lado Y no regreses La familia es sola La familia es sola ¡Arriba! Por favor Puro movimiento, puro movimiento Tu papi, tu papi Tu papi, tu papi Ni de que eres No pa' de, no pa' de ¡Hola, mamacita! ¡Hola, mamacita! ¡No te asusten y solita! ¡Cuéntalo! Y volviste una vez Y no te quiero ser, y no te quiero ser ¡Adiós amor! ¡Y me regresas! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ja, ja! Y no te quiero ser, y no te quiero ser Y no te quiero ser, y no te quiero ser Adiós amor, y no regreses ¡Qué bonito! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡No te quiero ser! ¡Adiós amor! ¡Son! ¡Los líderes! ¡Y no va a ser el estudio! ¡Muchas gracias! Puro movimiento, puro movimiento Tu papi, tu papi Ni de que eres Tu papi, tu papi Ni de que eres ¡Muchas gracias! ¡Hola, mamacita! ¡Hola, mamacita! ¡No te asusten y solita! ¡Y no, mamacita! ¡Arriba, arriba! ¡Eso! ¡Los del fruto! ¡Arriba! ¡Eh, eh, eh! ¡Nueve, lave! ¡Arriba! ¡Saya! ¡Saya! ¡Saya, saiza! ¡Saya! ¡Saya, saiza! ¡Saya! ¡Saya, saiza! ¡Saya! ¡Saya, saiza! ¡Saya! ¡Eso! ¡Sos! ¡Los líderes! ¡Para creer! ¡Somos! ¡Somos! ¡Los! 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 ¡Los líderes! ¡Del sur! ¡Para todos los idiotas! ¡Para todos los idiotas! ¡Para todos los idiotas en este mundo! ¡Somos! ¡Para todos los idiotas! ¡Arriba! ¡Sí, mi amor! ¡Dónde está Tecoya! ¡Tecoya! ¡Tecoya, arriba! ¡Eso! ¡Tecoya, arriba! ¡Eso! ¡Tecoya, arriba! ¡Los líderes! ¡Los líderes de sur! ¡Los! ¡Vamos! Debo ser un idiotas de llorar por tu amor Debo ser un sol Y lloré por tu querer Sabiendo que no me amas Y yo lloré no estoy por ti Debo ser un idiotas de llorar por tu amor Si el amor es así No sé que no me amas ¡Los líderes! ¡Los líderes! Mis amigos me dicen Olvidas a mi querer Hasta mi madrecita Como llora verme a mí Perdóname, mamita Algún día te olvidaré Debo ser un idiotas de llorar por tu amor Si el amor es así No sé que voy a hacer La mano sonrida ¡Eso! ¡Debo ser un idiota! Debo ser un... Un sogro ¡O no! Lo eres Arriba, mire Para los orígenes de kibikibi Armin Ariguel Debo ser un idiota, de llorar por tu amor Debo ser un idiota, de llorar por tu amor Sabiendo que no me amas, de llorar por tu amor Debo ser un idiota, de llorar por tu amor Si el amor es así, no se que voy a hacer Si me hice, olvidas a mi Hasta mi madrecita, como lloras verme a mi Perdóname mamita, algún día no me daré Debo ser un idiota, de llorar por tu amor Si el amor es así, no se que voy a hacer Debo ser un idiota, de llorar por tu amor No te hagas la toneta, chorra sin vergüenza No te hagas la toneta, chorra sin vergüenza Debo ser un idiota, chorra sin vergüenza Y anormalizado Debo ser un idiota, chorra sin vergüenza Música Sin losa, chin y sin losa Y sin losa, sin losa, sin losa, sin losa, sin losa e escith Dü ¡La Mano Corrida! ¡Ven! ¡Los Rechonados! ¡Aribación! ¡Los Líderes! ¡De Sur, 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 Sur! ¡Edwin y Fernanda! ¡Edwin y Fernanda! ¡Los Líderes! 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 Y si supieras lo que hice por tu amor En mi mente y mi alma estás en dos Si supieras cuanto quiero abrazarte Y besarte, abrazarte mi alma ¡Los Líderes! 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 Y te amo mi amor y te amo Y te amo con todo mi corazón Y yo no sé qué haría si tu amor Y yo me moriría y tu amor Y te amo mi amor y te amo Y te amo con todo mi corazón Y yo no sé qué haría si tu amor Yo me moriría si tu amor Y yo no sé qué haría si tu amor Y yo no sé qué haría si tu amor Y tu amargura y el sentimiento Y yo no sé qué haría si tu amor Y yo no sé qué haría si tu amor Y yo no sé qué haría si tu amor Y yo no sé qué haría si tu amor Y yo no sé qué haría si tu amor Y yo no sé qué haría si tu amor Y yo no sé qué haría si tu amor Y yo no sé qué haría si tu amor Y yo no sé qué haría si tu amor Y yo no sé qué haría si tu amor Y yo no sé qué haría si tu amor Y yo no sé qué haría si tu amor ¡Sabor y color! ¡Los líderes internacionales! ¡Con ustedes! ¡Somos! ¡Somos! ¡Los líderes! ¡Los líderes! ¡Eso! ¡Los líderes! 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 Te quieres ir y volver Después de todo lo que hiciste Contento no quedo verte Por todo lo que gozé Una vez me reaccionaste Tal vez la vas otra vez El tuyo se regausa Por el lleno perdonar y ya Me dijiste y me engañaste Te lo estoy lleno Me dejaste y me engañaste Te lo estoy lleno Me dejaste y me engañaste Te lo estoy lleno Me dejaste y me engañaste Te lo estoy lleno Me dejaste y me engañaste 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 ¿Dónde están las mujeres? ¿Las mujeres? Una vueltecita a las mujeres Una vueltecita a las mujeres Una vueltecita a las mujeres ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¡Maravidad! ¡Ay, carajo! ¡Oye, Fernández, como baila! ¡Eso! ¡Y lo pensamos! ¡Déjese y me volve! ¡Porque el mujer! ¡Dónde están las mujeres! ¡Eso es de todo! ¡Como! ¡Una vez! ¡Y lo lloraste! ¡Tal vez yo a tu otra vez! ¡Me orgullo que te mande! ¡No obligando perdonarte! ¡Mi amor! ¡No! ¡Me dejaste, me engañaste! ¡Me dejaste llorando! ¡Me dejaste, me engañaste! ¡Y a tu lado de mi amor! ¡Cóntalo! ¡Me dejaste, me engañaste! ¡Me dejaste llorando! ¡Me dejaste, me engañaste! ¡Me dejaste, me engañaste! ¡Y a tu lado de mi amor! ¡Me dejaste, me engañaste! ¡Y a tu lado de mi amor! ¡Cóntalo! ¡Me dejaste, yo! ¡Llorando! ¡Llorando! De mi amor Somos los líderes internacionales Para Francisca Lámanos, lámanos arriba Lámanos arriba Lámanos arriba Palmas arriba Llegarse de piedra Para no ¿Cómo dice? Para no estar Con tristeza Escuadrido en un origen El amar que te ha regalado Incluso en el corazón No pensé amarte tanto Y tu amor me está matando Y hay más dolor Y se trata del amor Hay más dolor Y se entrega el corazón Y hay más dolor Cuando hay más amor Y hay más dolor Cuando sea más divertido No transaction Con driver Ya más Somosgreat Porque te gusta ¡Te gusta! ¡Te gusta! ¡Te gusta! ¿Te gusta?! Y yo quisiera ser de fiel, para no sentir dolor Para no estar con tristeza, escrutirá y no rincón Y la muerte me ha dejado, cansado en el corazón Y los besé amar que tanto, que tu amor te está matando Hay más dolor, cuando pegamos tu corazón Hay más dolor, déjame ver Hay más dolor, cuando hay más amor Hay más dolor, cuando se quiere beber nada ¡Oh Dios mío! ¡Ah! ¡Ah! ¡Báinelo! ¡Eso! ¡Eh! 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 ¡Vamos a ganar! ¡Báinelo! ¡Báinelo! Hay más dolor, cuando se tiene el corazón Hay más dolor, cuando se tiene el corazón Hay más dolor, cuando hay más dolor Hay más dolor, cuando se llama mi vida ¡Báinelo! ¡Eh! 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 ¡ No sé si eres avión Terminar a corregión Toda aquella con dolor A la muerte de nuestro amor Me enseñaste a tomar A tomar para olvidar No tuviste algo Terminaste todo a cabo ¡Cantamos! Traiga una cerveza Cerveza para tomar Que quiero olvidarla Para no descansar Traiga una cerveza Cerveza para tomar Que quiero olvidarla Para no descansar ¡Lámonos arriba! ¡Fácil! ¡Lámonos! ¡Llámonos ahí! ¡Lámonos! ¡ربilo! ¡Edy Ferrata! ¡Edy y Ferrata! ¡Se vejącerrada! ¡Baila! ¡Mira cómo baila Lee Ferrata! ¡Mira cómo baila Serrata! ¡Mira cómo baila Serrata! Mira como baila Don Eddy Mira como baila Don Eddy Mira como baila Don Eddy Cántalo Ya no sé que no soy Dios Terminará tu traición Otra idea de tu dolor Con la muerte de tu hijo Te usaste a tomar Nada más para olvidar Tu sufrimiento vacío Termínate pero acá ¡Andamos! Hay una sorpresa Se me está perdiendo más Que quiero olvidar La pena de la cama ¡Déjalo! Hay una sorpresa Se me está perdiendo más Que quiero olvidar La pena de la cama ¡Lávanos! ¡Voy más arriba! ¡Lávanos arriba! ¡Te voy al arriba! ¡Tecoya! ¡Ariba! ¡Tecoya! ¡Arriba! ¡Tecoya! ¡Ay! ¡Lávanos! ¡Lávanos! ¿Te cansarán ahora ya? ¡Ey! ¡Así mi amor! ¡Eso! ¡Muy a Ferranca! ¡Muy a los niños! ¡Muy a los niños! ¡Muy a las gracias! ¡Y las pocas manzanas! ¡Ey! ¡Ey! ¡Una manzana! ¡Ey! ¡Ey! ¡Una manzana! ¡Ey! ¡Ey! ¡Una manzana! ¡Lá manzana arriba! ¡Lá manzana arriba! ¡Lá manzana arriba! ¡Ailalo así! ¡Ey! ¡Seguemos! ¡Seguemos! ¡Ailanado! ¡Ailadadado! ¡Esto es simplemente los líderes del sur! ¡Cuidado nos vamos señores! ¡Qué bonito! ¡Sapateo! ¡Sapateo! ¡Así mi amor! ¡Ey! 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 ¡Para Benito! ¡Ay! ¡Ey! 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 ¡Me dice! ¡En la boda! ¡Con fin! ¡Desapé, mujer! ¡Cócrínese por ella! ¡Vamos Benito! Si te falla mi amor, confiérdeme por favor Ese cariño es tuyo, que es solo tuyo Ese cariño es tuyo, solo para ti Ese cariño es tuyo, que es solo tuyo Ese cariño es tuyo, solo para ti ¡Así! ¿Quién es el zapateo? ¡Sarray! ¡Sarray! ¡Eso! ¡Ey! 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 Zapatito, zapatito ¡Ariba la cerveza, señores! ¡Salud, salud! ¡Hola! 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 Si te falla mi amor, perdóname por favor Si te falla mi mujer, perdóname por favor Ese cariño es tuyo, que es solo tuyo Ese cariño es tuyo, solo para ti Ese cariño es tuyo, que es solo tuyo Ese cariño es tuyo, que es solo tuyo, que es solo tuyo Ese cariño es tuyo, que es solo tuyo, que es solo para ti Ese cariño es tuyo, pienso en lo tuyo, que es solo tuyo, que es solo tuyo, que es solo para ti Y así lo somos Salay, salay ¡Eso! ¡Eso es zapatito! ¡Como lo canta! Y que lindo te mueves, con tu ballerita Y que lindo sacudes, y estás en tu vida Así como te mueves, y manes mi corazón Y yo como opa, y de mi corazón arrastro Mi corazón y te lo daré Y mi cariño, tú no te das Solo te amo, tú y yo seré Ay, chulita y mamacita Mi corazón y te lo daré Y mi cariño, tú no te das Solo te amo, tú y yo seré Ay, chulita y mamacita ¡Oh, oh! ¡Arriba! ¡Te cuida! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, señores! ¡Gracias, gracias! ¡Ya nos vamos igual! ¡Los domingos ahí! Gracias, gracias, mamá, cariño ¡Ruevanse! 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 ¡Para rasgo en el cielo! ¡Eso es zapatea! ¡Eso es zapatea! ¡Eso es zapatea! ¡Dotea! ¡Taquito, toquito, toquito! ¡Ramido! Y que lindo te mueves, sigo tu pollerita Y que lindo sacudes, es la cinturita Así como te mueves, mueves mi corazón Y yo todo, ojalá, me enamoraste Te lo daré, y mi cariño, tú lo tendrás Solo tío, tú y yo serás, ay cholita y mamacita Mi corazón y te lo daré, mi cariño, tú lo tendrás Solo tío, tú y yo serás, ay cholita y mamacita Te lo daré, y mi cariño, tú lo tendrás Solo tío, tú y yo serás, ay cholita y mamacita Mi corazón y te lo daré, mi cariño, tú lo tendrás Solo tío, tú y yo serás, ay cholita y mamacita Así te voy, gracias Muchas gracias, nos vemos, muchas gracias ¡Ey! 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 ¡Eso es apatea! ¡Takito, takito! ¡Báilalo! ¡Báilalo! ¡Así, mamá! ¡Báilalo! Mueve tu cinturita, adelante ¡Los familia Jaín! ¡Los familia Delgado! ¡Para ahora, los familia Sola! ¡Veve tu cinturita, adelante ¡Así, mi amor! ¡Muchas gracias! ¡Fuertes los aplausos para su pareja, oye!